Pues arrecian las protestas en Europa de muchos que ya no quieren la guerra en Ucrania y en particular que lo que quieren es que los europeos dejen de seguir alimentando la guerra en Ucrania dejen de seguir pues enviando apoyo militar, miles de millones de euros a Zelensky y finalmente acepten las condiciones de Rusia y bueno se llegue a un acuerdo de cese al fuego con este país y ya están hartos porque bueno evidentemente esta guerra lo que ha provocado es desgracia y miseria en Europa a muy altas, una muy alta inflación, muy altos precios de energía eléctrica, menor poder adquisitivo y bueno una permanente amenaza de que se desate una guerra mundial y bueno ellos acaben finalmente siendo enviados a pelear una guerra que no es suya. Así en ese sentido hace unos días se dio una gran manifestación en la mayor base aérea de Estados Unidos para exigir que esta se cierra ya en Europa y que también se ponga un fin al envío de armación ucrana y mismo tiempo los alemanes colocaron flores al tanque ruso destruido frente a la embajada colocada colocado ahí por Ucrania y también le quitaron la bandera ucraniana de allí. Algunos gestos simbólicos que todos modos demuestran que ya muchos europeos no se creen la propaganda estadounidense de que bueno Ucrania es la gran víctima y bueno a Putin hay que destruirlo como de lugar y hay que enviarle todo el apoyo necesario a este país. No, ya no se la cree. Ya pasó un año de muchas mentiras en donde bueno probablemente se hubiera terminado la guerra hace un buen rato pero el deseo de Estados Unidos y de los países de la OTAN es continuar para que finalmente todos ellos se enriquezcan porque de esto se trata todo. Bueno, esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero USA. Continúan las manifestaciones en contra de no apoyar lo que es el conflicto militar en general sino que se deje de enviar más armas y recursos económicos a Ucrania sobre todo porque esos recursos pueden ser muy bien utilizados en cada uno de los países de los cuales es el origen de estos mismos, como por ejemplo Alemania. Alrededor de 2.500 personas protestaron este domingo y estas cifras son de acuerdo al gobierno alemán. Las cifras de aquellos encargados en organizar este movimiento aseguran que fueron casi 10.000 personas las que se presentaron. Y precisamente cerca de Rammstein, la mayor base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa, fue donde se realizó esta manifestación. Por una simple y sencilla razón, los ciudadanos, sobre todo los alemanes, ya no quieren seguir apoyando a Ucrania en este conflicto. Y lo más importante, ahora ya no le piden. Le exigen a su primer ministro, Olaf Scholz, que se retire de la famosa alianza de la OTAN porque lo único que va a hacer es llevar a su país a la ruina. De acuerdo con la policía alemana, la manifestación tuvo un carácter pacífico. Eso sí, no hay ninguna duda. En todos los videos a través de las redes sociales siempre han señalado esto. Fue una marcha completamente pacífica, con unos pequeños detalles que hablaremos al final. Los participantes, entre los cuales habían ciudadanos de Alemania, Austria y Suiza, alentaron a los militares estadounidenses a cerrar Rammstein, a cerrar y abandonar este territorio alemán. También abogaron por el cese de los suministros de armas a Ucrania y el levantamiento de las sanciones antirrusas, que es lo que más desean los alemanes, porque han sido muy claros, muy específicos. Ellos ni siquiera quieren formar parte del conflicto. Les da igual lo que pase en Ucrania, les da igual lo que haga Rusia, siempre y cuando no afecte sus bolsillos. Porque eso era algo con lo que no contaban precisamente los líderes mundiales. Que todas estas sanciones que emitieron contra Rusia, en algún momento llegarían a golpearlos, porque lo único que hicieron fue sancionar a siguiendo la corriente de Estados Unidos, sin ver las consecuencias más allá de su entorno. Sobre todo cuando eran países como Alemania, que dependían mucho de su gas y de su petróleo. Y ahora que se ha dado a conocer que fue Estados Unidos y Noruega, quienes posiblemente destruyeron el gasoducto Nord Stream 1 y el 2, que todavía no estaba en operaciones, pero ya casi. Entonces prácticamente les cortó toda opción de hacer negociaciones con Rusia, que ya no dependieran de ellos. Y ahora no le queda a Alemania más que comprar a sobreprecio el gas que le quiera vender Estados Unidos y o Noruega. Entonces independientemente de eso, y ya una vez que los ciudadanos se empiezan a dar cuenta, sobre todo ante la negativa de Estados Unidos, de investigar, de dar la cara, de decir por qué no quiere aceptar que precisamente ellos participaron en este asunto del Nord Stream, entonces los ciudadanos ya están hartos. Y pues les solicitan de la manera más cordial posible. Todavía se puede hacer de esta forma. Les solicitan, le piden a los estadounidenses que se larguen de su país. Así, tal cual. Y en estas manifestaciones algunas calles fueron cerradas, lo que causó obviamente retenciones de tráfico, pero independientemente de eso, la manifestación fue pacífica. Una de las líderes de la manifestación, llamada Elena, acusó a los medios occidentales de sólo mostrar una cara de la verdad. Y ella dijo, estamos aquí para decir que no todos estamos de acuerdo. Y excelente, porque durante un año que se está cubriendo este conflicto militar, que el chapucero se ha encargado de llevar la información verídica y sin, como tal, ocultar lo que quiere Estados Unidos, pues finalmente estas personas ya se dieron cuenta que les están queriendo ver la cara, que sólo les muestran un lado, el lado bueno, el lado cariñoso de lo que es el presidente Volodymyr Zelensky. Incluso en las propias redes sociales del mandatario, eso es una guerra de Photoshop. Y mientras, del otro lado, se ve la realidad, que lo único que está haciendo Kiev es lanzar bombas, lanzar misiles a diestra y siniestra sin tener un objetivo fijo. ¿Y a dónde caen esas bombas? Pues en zonas civiles. Entonces ya los ciudadanos se están dando cuenta, porque recordemos que lo primero que hizo Occidente desde el conflicto militar fue vetar a cualquier medio que estuviera asociado con Rusia. Y ahora el pueblo de Berlín, además de este asunto, de la manifestación, cayeron o no en una trampa, porque se había colocado un tanque ruso, un tanque ruso que había sido volado, quemado, y se puso frente a la embajada de Moscú en la capital alemana por simpatizantes de Kiev y por un museo, en un monumento a las víctimas, o como un monumento a las víctimas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Uno dirá, bueno, los alemanes llegaron y aprovecharon esta oportunidad, o por lo menos aquellos que son pro-Ucrania, para decir, estamos todos apoyando y queremos seguir apoyando, porque esta acción ocurría al mismo tiempo que precisamente se llevaban a cabo las manifestaciones. Y en lugar de eso, en lugar de que esto fuera un monumento para Ucrania, se convirtió en uno para las víctimas de los combates en Ucrania, porque este tanque fue rápidamente cubierto por rosas. Algunas personas llevaron rosas a este lugar. Primero al inicio, y cabe recalcar en estos videos, se encontraba una bandera ucraniana en la parte de arriba del tanque, y los ciudadanos empezaron a llegar a cubrir este vehículo. El tanque T-72 apareció en el centro de Berlín, gracias también a los activistas del Museo Berlín Story Bunker. Dicen que fue dañado por una mina en el suburbio de Bucha, este lugar que debemos recordar ha sido emblemático para decir que Rusia es lo peor de lo peor. Y este tanque pretendía simbolizar el fracaso de Rusia en Ucrania, de acuerdo con el curador del museo, Weyland Giebel. Este tanque, dijo, significa que el régimen ruso se derrumbará, que se convertirá en un montón de chatarra como este mismo tanque. ¿Pero qué pasó? La gente en Berlín, al contrario, lo convirtió en prácticamente una ofrenda para los rusos, no para los ucranianos. Porque de igual forma incluso le pusieron pancartas en las que decían, hagan la paz y no la guerra. La embajada de Rusia en Berlín publicó en Telegram este fin de semana que la provocación organizada por los partidarios de Ucrania no encontró la comprensión, el apoyo y la simpatía de los ciudadanos alemanes. Al contrario, ellos se pronunciaron sin ambigüedad a favor de una solución pacífica de este conflicto ucraniano en contra de la escalada de bombardear al régimen de Kiev con armas alemanas. Porque esto era lo que pretendían hacer, que ya se, o por lo menos trataban de impulsar, que ya no se entregaran más armas a lo que es Kiev. Los diplomáticos rusos incluso le agradecieron a todos los que depositaron flores en el tanque que dijo ser y convertirse prácticamente en un símbolo de la lucha contra el neonazismo en Ucrania, a pesar de lo que querían o lo que era el origen de este tanque para con los ucranianos. Como siempre uno espera que como tal se guarde la compostura o por lo menos las personas no busquen hacer un problema mayor porque lo que vemos en las redes sociales, sobre todo en Twitter, precisamente es como los ciudadanos, supuestamente los pro Ucrania, ellos se acercaron con niños a cantar el himno de Ucrania frente al tanque y sobre todo hubo una simpatizante, una mujer que había sido encarcelada o bueno, atrapada por Rusia y más adelante se liberó, se fue, la enviaron nuevamente a Ucrania y logró salir de este país y se encontraba en la cima de este tanque cantando una melodía que era un poco molesta para la mayoría de las personas que se encontraban alrededor, principalmente por lo que significaba esta letra para con aquellas personas que sufrieron la Segunda Guerra Mundial. Pero en este video, por ejemplo, estamos observando como algunas de las personas que se encontraban en el lugar lo primero que hicieron fue retirar la bandera ucraniana porque lo consideraron una ofensa para aquellas personas que perdieron la vida dentro de este tanque y para algunos fue lo correcto, para otros fue una molestia como aquellas personas que se dedicaron a retirar, quitar, destruir las rosas que se trataban de colocar en este tanque. Se observa como, por ejemplo, a ese sujeto quitando las flores, destruyéndolas, las que se encontraban en la parte de arriba del tanque. Lo consideraron una ofensa y empezaron a colgar muchas banderas ucranianas. Y la policía, ustedes dirán, bueno, va a ser parcial, va a retirar a todos. No, la presencia de la policía alemana no disuadió a estos vándalos porque así los consideraron de pisotear los tributos florales que adornaban este tanque. Los que destruyen las flores no pueden ser buenas personas. Aparentemente quieren que vuelva a haber una guerra en Berlín. Esto fue lo que dijo un transeúnte alemán en un comentario para los medios que se encontraban en el lugar. Los berlineses que intentaron reemplazar las rosas en el tanque fueron detenidos en lugar de que detuvieran a aquellos que estaban destruyendo las flores. Y como pueden observar, estas personas que estaban molestas por precisamente que los ciudadanos alemanes, en lugar de apoyarlos, estaban colocando flores, como en ese caso los aventaban en la parte superior debido a que en la parte más cercana empezaban estos sujetos a destruir las flores. Hubo un ligero altercado y las personas que están agrediendo realmente son los ucranianos. Aquel que está apoyando a Ucrania fue el que empujó, golpeó a una de las personas que estaba colocando las flores y la policía llegó al lugar. En lugar de precisamente llevarse a la persona que estaba ocasionando los disturbios, que es este sujeto de gorra amarilla con una chamarra azul, pues tomó la decisión de llevarse arrestado al ciudadano que estaba colocando tranquilamente las flores. Finalmente, independientemente de todo esto, si fue a favor o en contra de Rusia, el Museo de Berlín Story Bunker, pues simple y sencillamente ya no se sintió tan feliz por su idea de colocar este tanque, de hacer creer que sería lo mejor para pues nuevamente impulsar a esta guerra a favor de Ucrania. Y lo único que tuvieron que hacer finalmente fue colocar una valla, colocar una cerca en exhibición de su exhibición diciendo que no habría flores si los ucranianos no las querían. Pues se supone que esto era para todos. Se supone que esta era una exhibición como tal, no para Ucrania, era una exhibición, pero como los ucranianos no las querían, no querían estas flores porque no era para ellos, era para los rusos, pues simple y sencillamente el museo dijo no, colocamos una valla, se cierra todo y hasta ahí se acabó, ni una florecita más. Para ver quién tiene la razón, aquellos que lo hacen de todo corazón o aquellos que actúan con coraje, porque incluso en el video se nota cómo destruyen las flores, independientemente de si son para ellos o son para los rusos, la idea es una simple flor, una persona regaló dos mil flores para precisamente adornar y conmemorar a aquellas personas que han perdido la vida, no solo a los rusos, también a algunos ucranianos, que la mayoría lo tomara a favor de los rusos, pues eso es porque simple y sencillamente así se han notado las cosas, que los ucranianos no están haciendo lo que se supone que ofrecen al mundo de ser los liberadores, de buscar la paz, cuando lo único que están haciendo es lanzar misiles a diestra y siniestra. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.